El proceso Argelio César 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 Invocamos juntos al Espíritu Santo. El proceso Argelio César El proceso Argelio César El hijo a su excelencia reverendísima, el señor Jorge Ignacio García Cualva, al sonido de Buenos Aires y a todos los aquí presentes, en este acto de clausura del proceso de la edificación y canonización del prelítero Mario Pantaleo. El padre, Eusefio Mario Gerudim Pantaleo, nació el 1 de agosto de 1915 en la historia, de la iglesia de Israel. Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1944, en el Seminario de Matera, donde celebró su primera misa. En 1948 viajó a Argentina ante el conocimiento de que el Cardenal Antonio Callao, el 1 de agosto de Buenos Aires había convocado sacerdotes para trabajar en su diócesis. Allí estuvo dedicado al trabajo con los enfermos como capellán de distintos hospitales. Entre los años 1957 y 1968 trabajó la arquidiócesis de Buenos Aires como capellán de distintos hospitales. Y ya muchos acudían a él por este don particular que el Señor le dio a otro lado, lo cual no dejó de traerle ciertas dificultades debido a que su trabajo con los enfermos no fue siempre bien comprendido. Sin embargo, ante esto, el padre Pantaleo siempre tuvo una actitud humilde y confiada en el Señor. La santidad es un camino de amor. El que cree en Cristo se hace hijo de Dios. Esta adopción ideal lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Lo hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con el Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral madurada en la gracia culmina en la vida eterna y en la gloria del cielo. Como es sabido, el camino para alcanzar la santidad es el ejercicio de las virtudes cristianas. En efecto, la santidad consiste en amar e invitar a Jesucristo, parecernos a Él. De ahí la necesidad de reflejar su vida en nosotros. Esto es, la práctica se concreta en el desarrollo de las virtudes y de la plenitud de amor manifestada en Jesús. Al estudiar la vida del Padre Pantaleo, puede afirmarse que invitó a Jesucristo y que entregó lo mejor de sí mismo, practicando la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que van íntimamente. El Padre Pantaleo fue paciente ante la incomprensión por su relación con los enfermos, que en ocasiones en el concepto de esa época fue confundida y en otras partes interpretaba como ejercicio ilegal de la medicina. Ante esto, el Padre Mario, ya sacerdote, que estudió y obtuvo el título de psicólogo. No obstante, con el tiempo, todos reconocieron su labor por los enfermos y en especial don de Dios en este aspecto. En efecto, el Padre Mario consumió su vida por ellos y por los más necesitados. Nunca se le escuchó hablar mal de Dios. Era la fe que le hacía ver en lo que sufría al mismo Jesús. Su amor particular por los niños le llevó a realizar una intensa obra en favor de ellos, continuada en la vía de hoy por la Fundación Padre Mario Pantaleo. Tal vez su sufrimiento deludió y cierto hecho de abandono de parte de sus padres necesitados que emigraron a Argentina, pero tuvieron que regresar marcándolo el hogar de los padres salesianos en Córdoba haya marcado esta predilección. No obstante, nunca hubo palabra de reproche a él. También es posible observar en el Padre Mario la práctica de las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza que, si bien pueden ser adquiridas mediante las fuerzas humanas, disponen todas las potencias del ser humano para acumulgar con el amor divino. El Padre Mario, a nuestro entender, por supuesto dejando el juicio definitivo de la Iglesia, vivió de un modo heroico estas virtudes, pues hizo de su vida ordinaria una vida virtuosa, fruto de sus motivaciones. Solo de ese modo se puede explicar su gran labor a favor de la justicia en todo el trabajo realizado en González-Gatán, donde la injusticia social estaba tan presente. Con solo observar la pobreza, puede uno aproximar lo que significó el trabajo realizado en tantos años. En esas obras es posible advertir su prudencia, su fortaleza y su templanza. Podemos, en definitiva, decir que fue héroe, por su perseverancia hasta el final, en las obras que emprendió y en su modo de vida. El Padre Mario afrontó su enfermedad con absoluta interés y siempre poniendo las manos a los pacientes que se encontraban cercanos a él. Gozó de vida de fama de santidad. Y es verdad que muchos acudían por él, por ese don que tanto le reconocen, en no pocas ocasiones de curar y de aliviar a los enfermos, pero siempre consolando con esperanza, y a la vez reconociendo en él a un sacerdote de Jesucristo que vivía con fidelidad su ministerio. El Padre Mario acompañaba a ese don con un estilo de vida de entrega y generosidad en los demás aspectos de su vida. Su obra de González Catán es testimonio de ello. ¿Cómo no destacar la capilla con ese título tan significativo que la misma Santa Sede le permitió reconocer, el Cristo Caminante? Es conocido su desvelo por la construcción de esa capilla para que las personas de ese lugar tuviesen un lugar para el encuentro con Dios. La fama de santidad del Padre Mario ha perdurado en el tiempo. Desde la muerte se siguen acercando a su mausoleo innumerables personas que piden por su intermedio favores a Dios. El Padre Mario es querido y reconocido por nuestro pueblo como un sacerdote católico dedicado a los más necesitados. Son muchos los que consideran que el Padre Mario está en la presencia de Dios. El Señor Jesús centró la santidad en la práctica del amor. Nosotros también así lo debemos hacer. Por eso podemos decir que la santidad crece en relación al amor y a Dios y al prójimo, que una persona tiene y practica a causa de su unión con Jesucristo. La caridad del Padre Mario Pandaleo estaba fundada en su amor a Jesucristo. Son muchos los testimonios de personas que afirman que Dios obraba en el Padre Mario y reconocían en él un don que solo puede provenir de Dios. Gente sencilla que ha escrito sobre la experiencia de estas gracias especiales que en no pocas ocasiones no dudaron de calificarlo debilado. Situaciones graves de salud que de modo identificable se han sanado. muy significativamente también lo han hecho médicos y personas de poca fe que creyeron en Dios a partir del Padre Mario. Al concluir el proceso diosesano elevamos nuestra oración a Dios pidiendo por su verificación y canonización. Un agradecimiento particular al Señor Arzobispo de Buenos Aires que ha querido personalmente clausurar este proceso diosesano. al trabajo del tribunal. A la Comisión Histórica. A la Asociación de Fieles que promueve la causa presidida por la doctora Hermia Mimilia. A la Fundación Premitro Mario Pandaleo por continuar la obra del Padre Mario y por su apoyo constante a la causa tanto en la persona del doctor Carlos Galaveri como del doctor Gabriel Laurino. Y a todos los miembros de la Fundación. Agradezco también la presencia del Señor Vicario General de la Dioses y de Gregorio de la Ferreri del Padre Víctor Sendeno, párroco de la Capilla donde se encuentra que fundó el Padre Mario. Finalmente agradecimiento a todos los miembros de la comunidad, a los amigos y a todos aquellos que han acompañado a usted en esta causa. Según la normativa canónica, procede ahora recibir el juramento de los miembros del Tribunal de Instrucción de esta causa arquidiocesal. El Señor Arzobispo recibirá el juramento bajo la mirada del Notario General del Arzobispado y de la Canciller del Arzobispado. Permanecemos sentados. Se pone de pie el delegado instructor. Y ante el Libro de los Santos Evangelios, la presencia del Señor Arzobispo, emitirá el juramento de la noche. El micrófono. En el nombre de Dios, yo, premítero Luis Marcelo Carvalho, delegado episcopal, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la instrucción jurídica diosesana de la causa de canonización del siervo de Dios, José Mario Pantaleo. Juro además que guardaré el debido secreto, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Hacer lo propio al Señor Promotor de Justicia. Amén. En el nombre de Dios, yo, premítero Gabriel Luciano Favero, Promotor de Justicia, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la instrucción jurídica diosesana de la causa de canonización del siervo de Dios, José Mario Pantaleo. Juro además que guardaré el debido secreto. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. firmaron las tres copias del juramento que debe revivirse también a la sede apostolía. presta juramento el postulador de la causa. En el nombre de Dios, yo, reverendo Ricardo Daniel Medina, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete como compostulador de la causa de canonización, del siervo de Dios, José Mario Pantaleo, juro además que guardaré el debido secreto. Así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mis manos. Gracias por ver el video. 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 Ahora se lo propio, el notario de esta causa. En el nombre de Dios, yo, hermana Isabel Fernández, notaria, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la instrucción jurídica y su sana de la causa de canonización del siervo de Dios, José Mario Pantaleo. Cura además que guardaré el debido secreto. Amén. Así Dios me ayude en los santos evangelios que toco con mis manos. Amén. 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 Gracias. Permanecemos sentados. 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 где and was the first, when he came back with him all the way. Oh, when he came back. Y por eso, más allá de las dificultades que tuvo en algunos momentos, siguió adelante con un espíritu obediente y con un espíritu de familia, la familia de Dios, del pueblo de Dios que es la Iglesia. Este es el motivo por el cual en ningún acto que yo estoy, y lo acabo de decir antes, quiero que haya banderados, porque pasa siempre. Los chicos vienen sin desayunar, están parados un montón de tiempo. Entonces, como decía, el espíritu eclesial del Padre Mario, fundamentalmente, en medio de las dificultades, no querer sacar los pies del plato. Segundo rasgo. Y el tercer rasgo, su obra. Su obra con los más pobres entre los pobres, los enfermos. Su obra es González Catán, donde si hoy, de alguna manera, González Catán es un poco el corazón del conurbano profundo, indudablemente, lo habrá sido mucho más en aquella época, marcado por las injusticias sociales. Y la obra del Padre Mario era una obra integral, como lo sigue siendo hoy la obra de la Fundación. No era un mero asistencialismo, no era una obra de espiritualidad, sino que era una obra integral. Ayudar a los más pobres a ponerse de pie, ser protagonistas de su propia vida y su propia historia. Quisiera entonces resaltar estos tres aspectos de su vida, que creo que de algún modo también nos tienen que cuestionar a nosotros. Porque de nada vale tener santos o tener hombres en camino de santidad, si no nos interpelan en la propia vida, en la propia historia, en la realidad concreta que nos toca vivir hoy, a nosotros, en esta Argentina 2024, a la que tanto amamos, pero tanto nos duele. No hablar mal de los demás, a pesar de las dificultades, no sacar los pies del plato y seguir teniendo un espíritu de Iglesia, aunque la misma Iglesia a veces nos enoje, somos parte de ella, somos familia de Dios por el bautismo. Y estar siempre con un gran compromiso con los más pobres, no solamente dando en términos asistencialistas, sino promoviendo y ayudando a que los más pobres sean protagonistas de su vida. Quiero terminar con una poesía que me mandó una amiga, que no sé si está, que siempre siguió mucho la figura del Padre Mario, que es la oración a Cristo caminante, esta devoción tan particular. Seguramente algunos de ustedes la conocen mucho más. A mí me encantó porque me mandó la foto en una hoja muy antigua, muy amarilla, muy viejita, pero que habla también de la historia del Padre Mario y de todos aquellos que lo han seguido en estos años. Cristo caminante, que por los senderos de Palestina anunciaste el reino de los cielos y rediviste a la humanidad con amor inefable, enos postrados ante ti. Viajero infatigable, mira benigno a estos tus pequeños hermanos que creen y esperan en ti. Que cada uno de nosotros siempre te siga a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Que tus palabras de vida eterna iluminen nuestro entendimiento y fortalezcan nuestra voluntad, llenándonos de amor a ti y hacia nuestros hermanos. Cristo caminante, que has querido llegar a este lugar, mirarnos piadosos porque solo en ti confiamos, solo en ti esperamos, solo en ti creemos. Bendice nuestro trabajo, santifica nuestros hogares, protege nuestra patria con la paz y el progreso. Ayuda a los enfermos, a los pobres, a los que están solos y a todos los que tienen alguna necesidad. Cristo caminante, danos la ternura, la paz y la sonrisa para ir en tu nombre por el mundo anunciando el reino. Que tu Madre, la Santísima Virgen María, que también es Madre nuestra, nos cobije con bondad bajo tu manto. Amén. Nos ponemos de pie y el Señor Arzobispo decretará la clausura de este proceso e impartirá su bendición. En virtud de mi potestad declaro clausurado el proceso arquidiocesano de canonización del siervo de Dios José Mario Pantaleo. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con alegría nos podemos ir en paz. Demos gracias. Cantamos, cantamos el himno magnífico de la Virgen dando gracias por la clausura de este proceso. Y gracias por haber acompañado este momento tan importante. Muchas gracias. Amén. Agradecemos a todos los que han participado y colaborado para esta sesión de clausura del proceso de canonización del siervo de Dios, José Mario Pantané. Agradecemos a todos con un fuerte aplauso. ¡Gracias!